Mi nombre es Hugo Schwarzbeck Villegas y soy originario de aquí de Hermosillo, Sonora. Me gusta mucho lo que es el arte del graffiti. Estoy aquí porque me encanta este tipo de arte y creo que no es muy común aquí en mi estado, en México tampoco. Bueno, actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil. Pues me gusta viajar. Mi familia también es de aquí de Hermosillo. Con orígenes de Cananea y Obregón. Y Hugo ya está aquí con los otros, pero antes... Pero antes, ¿te parece si conocemos su trayectoria? El proyecto es con relación al arte, se puede decir arte urbano, en especial es el graffiti, que es lo que más me gusta como hobby. Actualmente estoy estudiando, no tiene nada que ver, pero creo que esta actividad del graffiti, muchas personas lo pueden relacionar con vandalismo. Creo que no está muy bien visto en mi ciudad, pero tiene mucho de qué hablar. Creo que es algo bueno también, si lo aplicamos bien, obviamente. Esta actividad me ha dado mucho en mi vida, me ha dado maneras de viajar, de conocer gente. Es algo muy bueno si lo sabemos aplicar, así que la gente que lo hace aquí no se desanime y pues puede llegar lejos. Hugo, ¿por qué tienes que ser tú quien gana el Premio Isletal de la Juventud Sonora 2012 en la categoría de expresiones artísticas y artes populares? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y la verdad, pues quiero ganar porque busco un reconocimiento ante la sociedad para que vean que el tipo de arte donde me desenvuelvo puede llegar a ser bueno y productivo y no es como muchas personas lo han pensado que se ve mal. La verdad me ha dado mucho y doy como ejemplo a muchas personas que les gusta, que se desenvuelvan y que lo lleven de manera buena ante la sociedad y que le echen ganas. Y pues la verdad, yo quisiera representar a mi país porque este arte está muy de moda a nivel internacional y por qué no representar a México. Entonces, pues también el premio es muy bueno y me va a servir para proyectar mis nuevos viajes y para material. Y la verdad, pues le quiero echar ganas porque eso está muy bueno. ¿Qué tal? Perfectísimo, muchísimas gracias.